Escogido fui de Dios en el amado En lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Música Me escogió para la alabanza de su gloria Y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu Que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Sé yo que el Señor me dio de vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Música Música Por amor se entregó el Salvador Por amor al Calvario llegó Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar Ese amor Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar Ese amor Traspasado su cuerpo colgó Duros clavos de inclemencia y dolor Duros clavos de inclemencia y dolor Roja sangre su rostro bañó Por llevarme a esa bella mansión Roja sangre su rostro bañó Roja sangre su rostro bañó Roja sangre su rostro bañó Me pregunto ¿Quién fue el que pecó? Roja sangre su rostro bañó Si fue Cristo o si fuimos tú y yo Pecador conversemos los dos Que por todos mi Cristo murió Pecador conversemos los dos Que por todos mi Cristo murió Roja sangre su rostro bañó Te agradezco Señor Jesucristo Que tú has guardado mi vida y mi hogar Que glorioso como lo guardabas Mientras lo azotaba, entró el vendaval Te agradezco mi señor amado Porque tú has guardado mi vida y mi hogar Grande ha sido tu misericordia Que has guardado a tu siervo del mal Me has dado un día más de existencia Me das nuevas fuerzas para continuar Te agradezco mi señor amado Porque tú has guardado mi vida y mi hogar Grande ha sido tu misericordia Que has guardado a tu siervo del mal Me has dado un día más de existencia Me das nuevas fuerzas para continuar Te agradezco mi señor amado Porque tú has guardado mi vida y mi hogar Te agradezco mi señor amado Amor inmensurable, amor puro y bendito El amor de mi Cristo, incomparable amor Que aunque el mar se secare y se esfume en los montes Y allá en el horizonte no brille más el sol Que aunque en el infinito los astros no titilen Y aun cuando se terminen las tardes de arrebol Y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren Tan grande y tan sublime es su amor, siempre es su amor ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe, su amor es eternal A ese amor tan glorioso A ese amor tan sublime Que quiso redimirme siendo un pecador Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme Y en mi canción decirle tu amor es mucho amor Porque puedo sentirle muy dentro de mi alma Y él me ha dado esa calma que el mundo no me dio Ese amor tan bendito que al hombre solitario Le brinda luz y amparo Es el amor de Dios, quien me separará De ese amor tan grande Ni temores ni hambre Me podrán separar Porque el amor de Dios, aunque el amor de Dios, aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe, su amor es eternal Y es el amor tan grande Y es el amor de Dios, aun cuando todo cambie Yo quiero llegar al cielo y estar con mi Salvador. Yo quiero tener consuelo y solaz por siempre con mi Señor Jesús. Estar muy feliz, viviendo en su amor y andando en su resplandor. Ayúdame Señor, te ruego, a llegar hasta el final. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Música Quisiera que terminara esta vida de aflicción. Y estar caminando con Cristo mi Rey, gozando allá en su gloriosa mansión. Donde nunca fue la tristeza y dolor, tan solo su santo amor. Ayúdame Señor, te ruego, a llegar hasta el final. Música No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Música No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Música Música Ese amigo que te invita. Música A tomar en la cantina, a tomar en la cantina, que procura guiar tu vida por la senda del placer. Ese que quiere llevarte, a la fiesta libertina, a dejar a tu familia por seguir el cabaret. Música Ese amigo que te invita. Música 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 Oye mi oración, inclina tu oído hacia mi, que mi alma está en aflicción, dame fuerzas para resistir, es glorioso gozar de tu amor. El dichioso quien espera en ti Y si eres conmigo mi Dios ¿Quién podrá atentar contra mí? El sol se detiene, el mar se divide Retrocede el tiempo si lo ordenas tú Las tumbas se abren, los muertos reviven Jamás hay tinieblas donde está tu luz Oh amigo, grande es nuestro Dios Sin igual es su santo poder ¿Por qué no alzas conmigo tu voz? Para darle alabanzas a Él Canta y dile mi Señor y Dios Yo te amo con el corazón Quiero darte el ores mi Rey Y servirte mi Señor y Dios El sol se detiene, el mar se detiene Cuando hablas tú, retrocede el tiempo si lo ordenas tú Las tumbas se abren, los muertos reviven Jamás hay tinieblas donde está tu luz Oh amigo, grande es nuestro Dios Sin igual es su santo poder ¿Por qué no alzas conmigo tu voz? Para darle alabanzas a Él Canta y dile mi Señor y Dios Yo te amo con el corazón Quiero darte el ores mi Rey Y servirte mi Señor y Dios Y servirte mi Señor y Dios Ores 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 Canta y dile mi Señor Canta y dile mi Señor Estoy esperando Jesús Que llenes mi corazón De tu Espíritu Santo Señor Y tu Santo Amor Pues quiero llegar hasta el fin Y unido a los santos estar Por siempre a tu lado vivir Gozando de la eternidad Estoy esperando Señor Que llenes mi alma de ti Y que ilumine constante tu luz En mi camino hasta el fin Señor Jesucristo Mi Dios salvador Mi Dios salvador Mi Dios salvador Estoy esperando tu consolación Señor Jesucristo En ti confiaré Pues por ti existo Y quiero vencer Mi Dios salvador Mi Dios salvador Amor Mi Dios salvador Mi Dios salvador Mi Dios salvador Señor Jesucristo, mi Dios salvador, estoy esperando tu consolación. Señor Jesucristo, en ti confiaré, pues porque existo y quiero vencer. Señor Jesucristo, en ti confiaré, por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción, de poderte alabar. Gracias te doy Señor, por la paz que me das, gracias te doy también, porque a mi lado estás, y le has dado a mi ser, un eterno solás, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí, la mansión celestial. Muchas gracias Señor, te digo una vez más. Música Estoy agradecido Señor, por el mar y la tierra, la luna y las estrellas, mi Dios, la azul inmensidad, por Jesús que ha venido a morir, para mi alma salvar. Gracias te doy Señor, por la paz que me das, gracias te doy también, porque a mi lado estás, y le has dado a mi ser, un eterno solás, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí, la mansión celestial. Muchas gracias Señor, te digo una vez más. Música 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 Veía en cruenta cruz, al Salvador Jesús, quien por mi pecado se entregó, y pude en el instante, recibir su luz, ese inmenso don de Dios. Música Yo anduve sumido en el error, perdido entre tinieblas, sin saber, que había una vida para mí, sentir. Mas hoy, por mi Jesús, yo sé que habitaré, la patria celestial, de Dios. Música Cuando a la cruz llegué cansado de sufrir Los brazos del Señor abiertos mí Y pude comprender su inmenso amor Y ver que fue por rescatarme a mí Yo sé que con Jesús caminaré La gloria de su rostro adoraré También sé que su amor Él me dará Y alegre yo estaré Pues mi alma guardará Por toda la eternidad La gloria de su rostro adoraré Vagaba yo por el mundo En una noche sin luz Sabía el nombre de Cristo Mal no quedé era la luz Sabía bien que su muerte Había sido en la cruz Pero que me amaba tanto Pero que me amaba tanto No me lo habían dicho aún Tenía trigales mi Señor Y a bellos campos me llevó A cultivarlos me mandó Tenía trigales mi Señor Y a bellos campos me llevó A cultivarlos me mandó Y me llamó mi Jesús Y en dulce tono de voz Me dijo yo soy la luz Camina del cielo en pos Pues en la cruz yo pagué La deuda del pecador Y admirado comprendí Y admirado comprendí La grandeza de su amor Tenía trigales mi Señor Tenía trigales mi Señor Y a bellos campos me llevó A cultivarlos me mandó Tenía trigales mi Señor Y a bellos campos me llevó A cultivarlos me mandó Música Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba Y me diste consuelo cuando en penas vagué Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba Sentí que la llenabas, sentí que la llenabas de tu santo poder Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias te da mi alma por la paz que le das Gracias por este cántico con que puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte Cada día más y más Música Y cambió mi diario caminar Mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino Y cambió mi destino, y cambió mi destino Por su senda de paz Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias te da mi alma por la paz que le das Gracias por este cántico con que puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte Cada día más y más Música Música Ayúdame Señor a soportar las pruebas Porque hay momentos que siento desmayar Y solo tu Señor con tu poder me llevas A seguir mi carrera triunfante hasta el final Mi corazón te alaba Señor y te venera Permíteme vivir siempre en tu libertad Cantando las gloriosas victorias que me dieras Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad Música En este mundo incierto eres mi roca eterna En este mundo vano, tu eres mi sostén Permíteme Señor a soportar las pruebas Permíteme Señor servirte hasta que vengas A levantar mi alma para mi eterno bien Mi corazón te alaba Señor y te venera Permíteme vivir siempre en tu libertad Cantando las gloriosas victorias que me dieras Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad 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 Gracias.